muy buenas chicos bueno lo primero ya siento si estoy en contraluz pero quería enseñaros lo bonito que está esta estampa y también lo bonito que es esta zona supongo que los que me seguís en redes sociales ya estaréis al corriente de qué es lo que hago aquí pero bueno lo voy a explicar porque es gratis no básicamente estoy en el argalario o sea no sé si conoceréis supongo que igual los que seáis de bizcaya pues es muy probable que sí que lo conozcáis pero los que no pues bueno voy a hacer un poco la historia no me va a poner en plan abuelo cebolletas y os voy a contar la vinculación que yo tengo concretamente con este sitio yo estudié publicidad y relaciones públicas aquí en leyva en bizcaya que bueno leyva es un pueblo pequeño que está al lado de bilbao prácticamente para los que sois de fuera en bilbao y durante el primer año estuve viviendo en baracaldo entonces yo tenía ahí un piso y pues durante el primer año yo compaginaba la parte de los estudios con la parte de correr que aquel año estaba en primer año aficionado y luego también curraba en el decatlón y dentro de todos los sitios que me dio por explorar aquí en la zona de baracaldo pues uno de los que más me gustaba y tengo que decirlo que además aquí es donde traía las chatis para entre comillas impresionarlas pues es esta zona de aquí el argalario o sea tanto la roblea como el argalario son preciosos pero bueno concretamente aquí hay una carretera en el que bueno más allá también venir a impresionar las chatis pues iba a venir a hacer un poco el macarra con el coche no que esto no se puede decir pero bueno lo digo ya está esto que queda entre nosotros pero bueno la historia que tengo concretamente con el galario es esta y lo que hago aquí que es lo que os estaba diciendo desde el principio pues es que mañana voy a participar en la pedales de hierro que es una marcha cicloturista de bicicleta de montaña que organizan pues entre otros pues el ayuntamiento de trafagarán aire norte y también no me acuerdo como el otro colaborador lo siento pero bueno en el cual pues hemos aprovechado este evento que es una carrera en la larga la distancia larga es una carrera de 52 kilómetros con 1750 metros de desnivel positivo pues hemos aprovechado este evento para que a través de una campaña que había hecho yo en redes sociales y también a su motor que ya sabéis que es uno de mis colaboradores pues aquí es donde se decidirá con esta carrera entre otras cosas que ahora os explico quién será la persona el seguidor de las redes sociales de asomotor y de mis redes sociales que que irá a participar con todos los gastos incluidos en la madrid lisboa con el equipo de asomotor no entonces al final hicimos una preselección y asomotor se encargó de seleccionar a tres personas que participaron en sus redes sociales y yo seleccioné a dos que participaron en mis redes sociales entonces tenemos un total de cinco preseccionados que haciendo esta carrera que haciendo una prueba de habilidad haciendo una prueba de orientación y haciendo una prueba de mecánica pues el más completo es el que al final pues conseguirá ese pase con el todo incluido para participar en la madrid lisboa estoy haciendo el reconocimiento aquí de la pedales de hierro y la verdad es que en los que voy a ser exacto en los que por cierto la aplicación de wiki log o sea es una pasada pero bueno en los primeros 12 kilómetros que he hecho que he hecho un desnivel subido de 817 metros o sea ahí es nada fijaros 817 metros de desnivel en 13 kilómetros lo que sube pero bueno en los primeros 13 kilómetros que es lo que he hecho la primera parte del reconocimiento y ahora voy a hacer el resto la verdad es que hay que decir que es acojonante pero para que esto no sea un vídeo de sólo hablado que al final ya sé que se me ha ido largo os voy a poner unas imágenes de una parte del recorrido que hemos estado grabando antes a ver que está así que ahí van las imágenes y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego yo, entonces el cuarto, lo que decía, el que salga de las redes sociales de Asomotor, es el que vendrá a participar aquí. Así que nada, mira chicos, voy a seguir dándole un poco de cera, voy a intentar grabar algo, no llevo ni GoPro, ni llevo soportes, ni nada. Así que si grabo algo haré algo valentí, cámara a la boca y lo que se pueda grabar. Voy a seguir reconociendo el circuito, que mi intención es hacer el recorrido corto de esta marcha. Y luego pues mañana habrá una parte que no conozca, pero ahí estaremos dándole un poquito de cerita. Así que nada. Y ya estamos aquí con Rubén, que al final es uno de los chicos. Organizadores de esta marcha de Pedales de Hierro, que ya os explica un poco en qué va a consistir la campaña y todo eso que hemos organizado con Asomotor. Y aquí ya al final es la parte más, lo que a ti te antañe como organizador, pues conocer un poco cuáles son los puntos clave, qué aspectos hay que tener en cuenta, pues como zonas de peligro, incluso también zonas en las que los que vengan a competir, que ya veremos quién viene a competir y quién no, pues dónde pueden apretar, dónde no y todo eso. Vale. Bueno, Odey, pues gracias por haber venido. Enhorabuena por el proyecto este de Teres con el submotor. Es interesante. Y bueno, de cara a Pedales de Hierro sí que me gustaría, y siempre sé que esto es una cosa que entra en choque un poco con la filosofía de mucha gente que viene a participar, pero es una marcha popular no competitiva, ¿vale? Entonces nosotros vamos a respetar cada uno como la quede enfocar, pero como organización no vamos a hablar nunca ni vamos a primar aspectos competitivos. Es una marcha popular a la que van a venir entre inscritos y concluidos entre 250 corredores mañana, las salidas de aquí, en el poliomotivo que apagarán, y bueno, tras coger la primera pista forestal, comenzará un poco lo que es ya una marcha que tenemos de mountain bike, de la vieja escuela, que a la gente yo creo que le va a gustar. Es una marcha con dos circuitos largo y corto, ambos de características muy similares en cuanto a técnica, en cuanto a dureza, en cuanto a intensidad, simplemente lo que difiere quizás es el kilometraje, ¿no? La larga son 51 kilómetros, la corta son 35 kilómetros, en la larga la hacemos cerca de 1800 de desnivel y en la corta 1150. Y luego, en cuanto a tramos conflictivos y complicados, sí que los hay. No son muy prolongados, es ciclable, quizás por técnicas, si alguno tiene igual una preparación un poquito bajita, pues aconsejamos que se baje de la bici, que aquí nadie vive esto y hay que ir a currar al día siguiente y que no pasa nada por bajarse de la bici y hacer andando un tramito, pero al que le gusten un poquito los desafíos y la parte técnica, se va a divertir mogollón. Sobre todo en la bajada final. Hay zonas peligrosas que están marcadas. Ahora mismo, por ejemplo, todo el equipo de Catalino del club está marcando el monte, con diferente señalítica y sí que pedimos a los corredores que cuando veáis un cartel rojo que ponga zona peligrosa... Es por algo. Es por algo, y si al lado hay un compañero nuestro que le va a advertir de que despele y tal, que respete las indicaciones que es por su bien. Son gente voluntaria y le hacen con mucho gusto. Entonces, bueno, luego al final todo acaba aquí, de nuevo en el play deportivo. Hacemos una alubiada popular. Esa es la buena. No concebimos este tipo de deportes sin una buena jamada. Yo aquí sé de un par de tíos, los vikineros, que al final también tenemos muy buena relación con ellos, que este tipo de marchas, pues igual para el año que viene, ya les puedo avisar también para que vayan tomándola de referencia, porque les gusta comer después de las carreras. Pues en ocasiones, no sé si tiene más gancho, el circuito o la... Entre lo que teníamos grabado de antes y lo de ahora y tal, se nos va un poco el tiempo, que al final somos de hablar, nos gusta, y yo creo que todo lo que hemos dicho... Ya marca en rojo la batería, ya está marcando, ya no tiene más. Bueno, pues entonces ya vamos a cortar, pues nada. Rubén, encantado, sí, mañana nos vemos y a ver qué tal estos también. Vale, un saludo a todos. Así que nada, venga, chao.